995 Lo que tengo me lo gano Seguimos elaborando Los camaradas que tengo Los cuento con una mano Aquí andamos, no nos vamos Yo empecé desde abajo Mi nombre Alexis Mendoza Por el baile ando zumbando Lo que tengo me lo gano Seguimos elaborando Los camaradas que tengo Los cuento con una mano Aquí andamos, no nos vamos Empecé desde abajo Mi nombre Alexis Mendoza Por el baile ando zumbando Yo me gano mi billete Trabajando honradamente No necesito conectas Mejor sudo mi frente No necesito cuete Yo le doy puro pa' enfrente Pero se aparece el diablo Si conmigo se mete No presumo mucho Pero traigo mis troquitas Un sonido mamalón Hasta el suelo y chaparritas De Macalena a Peñitas Levantando morritas Levantando morritas Suena hasta Roma Corrido una vironga Corrido una vironga Una Chevy mamalona 956 Mi tierra y mi zona Por el valle y por el norte Ven zumbando mis troconas Con los rines limpiecitos El motor suena hasta Roma Corrido una vironga Una Chevy mamalona Ya saben quien soy Alexis Mendoza Lo que tengo me lo gano Seguimos elaborando Los camaradas que tengo Los cuento con una mano Aquí andamos no nos vamos Yo empecé desde abajo Mi nombre Alexis Mendoza Por el valle ando zumbando Lo que tengo me lo gano Seguimos elaborando Los camaradas que tengo Los cuento con una mano Aquí andamos no nos vamos Yo empecé desde abajo Mi nombre Alexis Mendoza Por el valle ando zumbando Por el valle se la pasa Calmado en su troca Trabajé en Oklahoma Nunca faltan morras Y ya saben que onda Y como corre el baile Posite cala caile Malandro en mi sangre Y puro pa' delante No hay nadie que lo pare Al chile con él Se topan Él nunca le da muy suave Puto no te claves Que conmigo no hay falles Tiene escuela de la calle Y nacido en el valle Lo que tengo me lo gano Seguimos elaborando Los camaradas que tengo Yo los cuento con una mano Aquí andamos y no nos vamos Como si yo empecé desde abajo Mi nombre Alexis Mendoza Por el valle ando zumbando Dile a huevo Miley's back Con el relis carnal Un saludo pa' todos los camaradas Que siempre están firmes Puro pinches Miley's back 956 995 956 Y 956 Gracias.